mi gente muy buenos días muy buenas tardes bienvenidos una vez más a su canal los bordados de camu un canal dedicado al punto de cruz vengo con los avances de la semana no son muchos pero si he dado unas pequeñas puntadas así que vamos a ver qué tal nos va como pudieron observar en el nombre del vídeo del día de hoy tuve un pequeño inconveniente con un kit al momento de hacerlo me confundí bastante se los indicó al final y a ver si a lo mejor alguien me puede ayudar o ha abordado en esta marca pero si me da luces como se puede decir muchísimas gracias a las personas que desde el inicio me están acompañando a los nuevos suscriptores muchísimas gracias por la confianza si es primera vez que están observando el vídeo y deciden acompañarme cordialmente invitados a suscribirse todo lo que lo que bordo aquí lo hago con mucho cariño y en espera que sea del agrado de ustedes por sus comentarios muchas gracias los llevo en el corazón me gusta mucho saber que lo que tengo entre manos es de su total agrado muchísimas gracias por todo así que sin más empezamos el primer avance que tengo para ustedes mi gente es mi perrito con una mariposa el esquema lo tomé de esta revista las labores de ana es la número 207 lo tomé de aquí al esquema y el nombre que está acá es el número de revistas que yo llevo así que por favor no se fiquen en eso lo tomé yo de aquí y el objetivo es hacerlo también cojín pero al final no sé si lo iré a hacer cojín o simplemente lo enmarcar eso ya cuando esté listo lo vamos a lo vamos a saber bien como pueden ustedes observar en la fotito de cómo estaba cuando yo se los presenté faltaba todavía partes aquí del perrito esta parte de aquí todavía que me faltan unos puntitos porque yo no sé qué pasó con el hilo lo cogí para otro proyecto se me cayó se me perdió yo no sé es por eso que no me gusta a mí tomar los hilos de los de los proyectos que tengo porque después o no los repongo o se me pierden o ya no sé de dónde cogí entonces se me hace un verdadero lío pero bueno es lo único que me falta por rellenar del perrito del resto está todo el todo el perrito ya completo está todo completo todo 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 ya abordado no va delineado es tal cual como ustedes lo están observando queda así la mariposa si la mariposa aquí en las alitas lleva un pequeño delineado que sólo haré después y lo que me faltaría es esta parte de acá de las flores que es únicamente hasta aquí con rellenar todo esto y lo tendría terminado es un triunfo ese no es en ahí no es en ahí da ni número 14 nada este este es una tela panamá y los hilos que estoy utilizando son anchos miren ustedes pueden observar la tela y justamente eso es lo que les les decía la vez pasada que les enseñé que en esos tiempos yo todavía no sabía que hay que había que hacerle con tres hebras para que no se note la trama y todo eso yo simplemente abordé como me pedía las indicaciones en el en el esquema pero ya cuando me di cuenta estaba sumamente avanzado y no había como no había como ya echarse para atrás había que seguir así así que esperemos a ver si me dedico un poquito más a él para ya terminarlo y ya ya por fin decir que un ufo menos esperemos a ver cómo nos va y así mismo yo les iré enseñando los avances el siguiente avance que tengo para ustedes es de la marca yo es una es un país es en el parque y personas que están disfrutando en el parque con sus familias con sus amistades yo lo llamo así en el parque es muy conocido porque algunas compañeras ya lo están haciendo yo desde que lo vi me me gustó incluso tengo las copias en físico de la revista si no estoy mal es de cuadros este este esquema si no estoy mal si estoy mal por favor me mil disculpas y me ayudan a rectificar pero estoy segura que es de la revista cuadros bueno él es en una ayuda 14 a dos hebras y medirá el cuadrito 61 por 48 centímetros esa es la medida que va a tener entonces decidí bordarlo porque si me gusta me gusta bastante y para salir un poquito de los otros que tengo y que a veces si cansa entonces dije vamos a echarle unas puntadas no son muchas pero si algunas de las leyes primero empecé por aquí por la vez perdón la vestimenta de la de la señora y después dije no para no empezar aquí por la mitad y todo eso bajemos y empecé por acá así que les enseño cómo va esto esto está así todo esto de aquí es lo que lo que he bordado esto de acá y parte de acá de lo que es amarillo pero es el color verde verde claro que lleva aquí en este lado de acá y también en la parte de acá arriba y aparte de la de lo que es la vestimenta de la molestia de la vestimenta de la señora pongámosle la revés que se puede observar un poquito mejor cómo va entonces esto es lo que he adelantado con este gráfico me gusta mucho porque no es no es la tela muy dura no es la tela muy dura y si le permite bastidor incluso si pueden observar aquí la huella del bastidor esa que para hacerles para indicarles si le permite entonces me gusta mucho me gusta mucho voy a avanzar rápido con este estoy segura que sí entonces les dejo ahí cómo vamos con este el siguiente avance que tengo para ustedes es en mi paisaje tranquilo es sumamente grande las medidas son de 124 x 62 centímetros lleva 10 119 hilos en dmc y es en una tela a ida color tabaco no es color beige no es un es un como más oscurito del beige un color como cafecito en leche algo así pero es súper súper bonito me gusta mucho la señora que me lo vendió me dijo es color tabaco entonces por eso yo también es despacio la voz que es así porque sinceramente de colores y todo eso no no mucho pero me gustó es súper suavito para abordarlo y y los colores sobre todo los colores que son colores fuertes se hace súper fácil para abordar como ustedes pueden observar en la en la foto me dediqué a esta parte de acá no estaba así por partes estaba un poco más aquí no había un poco más de huecos espacios en blanco y todo entonces decidí dedicarme a este a este lado de acá para irlo ya el árbol y lo de irlo todo terminando me falta sólo esta partecita de por aquí estos huequitos de aquí rellenar y ya tendría esta parte de acá para luego dedicarme a todo lo que es el árbol el árbol y todo eso incluso en la parte de acá también ya ya he rellenado un poco de espacios no lo hablo porque la cámara no me da para verlo todo completo pero sí sí pudieron observar ustedes en el gráfico como como es el diseño a este lo voy a tomar una hora cada día durante la semana lo que pasa que es es un reto que me propuse y lo voy a hacer así voy a hacer una hora voy a abordar y obviamente los avances se los iré presentando cuando ya se vea un poquito más lleno toda esta parte porque a veces solamente es rellenar estito y para irles indicando casi no se notaría mucho la diferencia con lo que estoy presentando ahora entonces voy a hacer así toda esta semana voy a coger una una horita y lo que vaya abordando todo todo después les iré indicando ya una sola ese es el reto que me propuse y vamos a ver cómo nos va y cómo voy avanzando especialmente con este con este con este paisaje antes de pasar a otro les indico la parte de abajo del paisaje como es esto todo de acá los colores que lleva que lo hace súper lindo al al paisaje al esquema lindo 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 para abordar esta es la parte de abajo y lo primero que les indique es la parte de arriba entonces con este quedamos así otro de los esquemas que me animé a darle unas puntadas y que senté la impresa es igual de joe sunday y son estos cantos son muy bonitos me gustan mucho porque no necesitan mucho cuidado a mí no me gustan las plantas no mi mami si tiene un manera de un vivero chiquitico que yo le veo sus plantas y me emociono porque son con flores son verdes o sea son bien cuidaditas y digo dios mío yo no tengo mano para esto o sea no no las flores las plantas eso no es lo mío pero yo tengo en mi habitación dos cactus así y desde que los compré están así y los riego cada que me acuerdo les soy súper sincera pobrecitos en qué manos cayeron pero bueno han resistido y eso es lo importante entonces cuando vi este esquema me gustó mucho porque dije bueno son estos cactus son para todo tipo de manos y en especial las mías que les digo yo no tengo mano para para estos estas plantitas entonces me gustó mucho y dije bueno ahora vamos como es pequeñito es es en 14 count a dos cebras y es de 36 por 17 centímetros es sumamente pequeñito es una ternura de esquema entonces decidí empezar por la parte de acá la primero voy a hacer todo lo que es las macetas y luego iremos por la por la plantita así que les enseño lo poquito porque desde si avance poquito les soy súper sincera entonces vamos a ver cómo está y está aquí pero miren esta ternura de si es siempre si provoca provoca amor de ver esta miniatura para los que yo estoy enseñada a bordar acostumbrada que son grandes o sea es pobrecito parece el nieto de mis de mis bordados así que bueno esto les comparto es lo que se ha bordado en la primera la primera maceta hemos bordado esto de acá vamos a ir poco a poco rellenando este si no le cojo mucho apuro porque es como es pequeño entonces algún ratito que no quiera abordar cuadros grandes y eso entonces voy a coger este y lo vamos a ir rellenando por la parte de atrás el revés como ustedes saben no es mi revés perfecto pero tampoco me quita el sueño y entonces quedaríamos con este así y otro avance con el que me he salido de mi zona de confort que son los colores fuertes los colores vivos llamativos ese mi rostro de jesús pueden observar en la foto de cuál estoy hablando es un esquema sumamente lindo yo siempre he dicho no me gusta abordar colores sepia ni colores grises pero si hay algún esquema que me llame la atención algún cuadro en el color sepia o gris yo lo hago este fue un obsequio y desde que lo vi me gustó me gustó y dije bueno bueno vamos a dejar a un lado los colores fuertes y nos vamos a ir por el color gris ahora sí puedo decir que no descarto hacer uno en sepia algún bordado en sepia pero si sería un poquito más adelante por ahora no ahora voy a ver cómo me va con con este y dependiendo de cómo me quede lo lo iré buscaré vuelta para hacer en color sepia algún otro otro esquema que me guste aquí más o menos hay unas 800 cruces es en una ida 16 blanca a dos hebras y va a medir 25 por 36 centímetros lleva únicamente ocho colores pero obvio hay que comprar de una a dos madejas hasta tres me parece que llega de un solo color las las madejas pero es yo lo vi en cuanto lo vi dije es bonito y dije tengo que hacerlo carla dejando de todo te das un espacio te haces un huequito entre los tantos que tienes porque créanse lo que si tengo un mundo empezados pero dije bueno un hito más una raya más al tigre ni se nota verdad así que con él quedamos hasta ahí y el kit del que les estaba hablando al inicio es este es un kit de la marca bucila este es un kit que en navidad me lo regaló una gran amiga de un grupo de whatsapp que tenemos una una niña muy linda que me la quiero mucho me hizo este obsequio y yo decidí iniciarlo en un fin de semana que tenemos acá la costumbre como se los había dicho antes en una maratón de bordadoras ecuatorianas de un grupo que tenemos dije voy a apuntarme con con este kit para hacerlo y como es pequeñito dije lo acabo pronto pero cuál fue mi sorpresa primero es en una aida 18 y perdón en una ida 18 ahí está un poco borrosa la cámara no me ya en una ida 18 y la medida es de 12 por 17 centímetros sumamente pequeño sumamente pequeño entonces les enseño esta es la tela en que se lo se lo va a hacer es un poquito más de una cuarta es por ese lado hasta ahí estaba todo bien ya lo marqué y el momento de querer empezar a bordar o sorpresa acá está el el patrón que viene y todo eso al momento de seleccionar los colores me viene así literal así como ustedes lo están observando los hilos entonces por lo general en los kits de joy sunday que son los que yo manejo porque difícil de otras marcas adquirirlos al menos para mí aquí en ecuador es un poquito difícil pero esos vienen con un organizador y con los números por ejemplo este amarillo vendría a ser el 1 dependiendo del número que marque aquí en el esquema pero esto este viene así entonces yo digo o sea cómo voy a identificar los colores para saber que son con los que me pide aquí en el esquema me pide el color durazno claro durazno piel y durazno entonces aquí yo como sé cuál es el color durazno claro cuál es el durazno piel y cuál es el color durazno o sea así o sea me quedé me quedé en jaque me quedé fría dije y ahora qué hago obvio viene los números la cámara que ya viene los números del o sea los colores viene en el esquema viene el 945 el 754 obvio yo sé cuáles son estos colores pero yo sé que son esos colores porque yo tengo la numeración pero en cambio aquí como para poderlos identificar aquí tengo aquí tengo un color que me imagino que debe ser un durazno pero no sé qué color de durazno es entonces ese es mi inconveniente lo que yo pienso y digo bueno me tocaría si yo tengo esos colores porque bueno yo aquí tengo hilos y todo eso de reserva me tocaría ir buscando hilo por hilo los que me piden la lista para compararlos con estos y para irlos separando o sea esa es la única solución que yo le encuentro para para este tipo de esquemas que viene sólo así los hilos o no sé si hay otra manera si a lo mejor ustedes han bordado en este en con esta marca y saben cómo hacer para identificar los colores entonces para que me iluminen un poquito porque el esquema me gusta me encanta pero en cambio no no puedo identificarlos o la otra opción también que tengo es dejar estos hilos a un lado y únicamente comprar o o completar si yo a lo mejor tengo estos estos números completar y así ya tendría los los colores que pide porque casi tiene la numeración y todo eso no hay problema el problema es que por ejemplo me pide ahí se ve durazno pálido durazno claro y durazno obvio son estos colores de acá pero en el supuesto caso que yo no tenga estos colores y no sepa cuáles son como los identifico o sea por eso digo me tocaría comprar estos para irme fijando e irlos separando o simplemente dejar esa tira a un lado para hacer con algún en algún bordado que no me pida colores y yo los pongo y comprarlos si los que tienen acá ese es mi problema que tengo con esta marca primera vez que me pasa primera vez que voy a bordar esta con esta marca y sinceramente me quedé fría y no sé no supe qué hacer así que si ustedes me pueden ayudar en esto y saben tal vez cómo funciona esto por favor se los agradecería en el alma un mensajito y a ver cómo hago pero lo quiero bordar también a este esos son todos los avances mi gente por esta semana como ven no han sido muchos pero sí he querido variar un poquito empezar unos dos nuevos para ver cómo cómo me va con estos estampados y bueno irme con el color gris que no es mi fuerte pero vamos a ver ahí cómo nos va muchísimas gracias y se quedaron hasta el último espero que haya sido de su total agrado nuevamente invitados a suscribirse y acompañarme en esta locura de los bordados un abrazo inmenso y un beso grande desde ecuador yo soy carly chau chau